...segmento de azonas con César Farías. El estratega nos habla de su selección y el orgullo que siente de dirigirla. Una mención especial referida a la preferencia entre el Barcelona o Real Madrid. Uno de los equipos más poderosos del mundo en la actualidad. Sus gustos personales en lo futbolístico y fuera de las canchas. Desde la mesa hasta el ocio, la música, los amigos y mucho más. Este es el hombre detrás del técnico. No se trata de las individualidades que tenga. Por lo menos Venezuela, que su jugador dio un salto de calidad, pero su camiseta brilla. Y brilla por sí sola la camiseta nacional, por encima del entrenador, por encima de los jugadores. Y esa mística se consiguió. Y esa mística y esa magia la genera la camiseta nacional. El Barcelona es un trabajo de tiempo. Ya venía con Rijkaard, casi con los mismos jugadores, con la misma idea del juego. Creo que su presidente anterior manejó muy inteligentemente las cosas. Fue construyendo un entrenador para suceder en el cargo en el momento que ya no tuviese Rijkaard. Rijkaard se va haciendo su campeón. Entra Guardiola, gana todo, tiene una continuidad. Trae un poco, pero lo que traen, lo traen con acierto. Y Madrid, que ha tenido más cambios de entrenadores, que ha tenido más cambios de presidentes. Ha tenido que empezar un trabajo nuevo, Mourinho, que como él mismo lo manifestó en un momento. Barcelona es un producto acabado, Madrid no. Dentro de tantas presiones que hay en el mundo futbolístico, no sabemos si puede llegar a culminar un producto. No es fácil. Peregrini se tuvo que ir haciendo una cantidad de puntos importantísimos, siendo su campeón. Y así es el fútbol español, lleno de presiones y de necesidades. Pero sin duda alguna hoy, por lo ganado, por lo que muestra, Barcelona es el mejor equipo del mundo. Y Madrid está en una etapa de construcción, en la cual tal vez ya con el Inter pudo mostrar muchas mejores cosas a Madrid. Pero cada quien con su pensamiento y su estilo son dos clubes que están en la panacea hoy del fútbol mundial. Me encanta hacer deporte, me encanta jugar al fútbol con amigos, me encanta salir a correr de bicicleta. Mi mayor hobby es pasear en la lancha, salgo, pesco, arroba un poco de la submarina. Disfruto con mi familia, disfruto con mi familia, con mi amigo, me gusta ir al gimnasio. Los tiempos libres me gustan, dedicarme a poder disfrutar de este tipo de cosas que me hacen bien también para mi trabajo, para mi salud. Me gustan los buenos pescados, me gustan también los buenos asados, las buenas parrillas. Me gusta probar la comida en las distintas culturas, en los distintos lugares. Afortunadamente el trabajo de uno, cuando uno se estaba preparando para esto, te lleva a distintos rincones del mundo, que te permite conocer muchas cosas y yo soy un agradecido de esta actividad. Depende de la ocasión, no tengo un gran oído, pero tengo el gusto de poder escuchar cualquier tonada. El fútbol me dio muchos amigos, sigo conservando amigos de la infancia, compañeros de trabajo. Tengo amigos de muchas partes del mundo, mis hermanos, mi papá, son mis amigos, mi hijo, son mis amigos. Tengo un gran amigo en Argentina también, Roberto Bustamante. La gente con quien podemos disfrutar de todas estas cosas, mi mamá, mi señora, hemos sufrido, hemos llorado. Hemos disfrutado hoy en día de lo que hacemos, pero lo hemos vivido con mucha intensidad y hemos tenido una unidad familiar que nos ha permitido sostenir todas estas cosas. Y no había otra cosa para mí. Estuve en el lugar donde quise estar, luché para estar, no era fácil decir a los 20 años, me voy del fútbol, me dedico a ser entrenador. A ser entrenador, dice, ¿a qué universidad vas? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo es esto? Era un camino difícil y mucho más en Venezuela. Hoy, con orgullo puedo decir que se me acercan muchos jóvenes que me dicen que quieren ser entrenador. Y yo les digo, el camino es largo y mucho sufrimiento, pero si es lo que estás convencido para hacer, préstale para adelante. Y así, señoras y señores, llegamos al final de A Solas con César Faría, director técnico de la selección de Venezuela. Con la producción de Jorge Chucid, Arley Londoño les invita a continuar en la programación de Gol TV, el único canal de fútbol en América.